El Inter Miami no está listo para una conversación con otra El Inter Miami puede quedar y puede ser protagonista en la Major League Ayer incluso en el programa Pero es que fíjense que la MLS tiene mejores jugadores que Centroamérica ¡No! ¡No! Definitivamente el fútbol mexicano está por encima de Centroamérica y de la MLS ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? En Sudamérica ¡Hola a todos sudamericanos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol si sudamericano, americano y de todo el continente Estamos aquí en un nuevo video en este canal Hablando de lo que ha dejado, por si alguno de ustedes no sabe Vamos a estar hablando de la prensa centroamericana Y obviamente defendiendo a la Liga de México Defendiendo al fútbol mexicano Que ha sido un poco atacado por la eliminación obviamente de Lionel Messi Todos sabemos la rivalidad que hay entre argentinos y mexicanos Y bueno, todo lo que se ha instaurado en base a eso Ante la gran victoria de Monterrey frente al Inter de Miami Y la prensa de Centroamérica apoyando a este fútbol mexicano Que ha demostrado ser más que la MLS Por lo menos en este cruce, en este partido Y obviamente que tendrá muchas aristas más por analizar Y obviamente terminar de ver Pero, obviamente que lo vamos a estar viendo acá ¿Qué opina la prensa centroamericana? ¿Cómo defiende la Liga Mexicana? ¿Por qué la defiende en todo aspecto? Lo vamos a estar viendo acá Pero antes de arrancar, si necesitamos que ustedes Del otro lado, los que no lo estén Se suscriban acá abajo en nuestro canal con el botón rojo Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos Y ahora sí, vayamos con todo A ver lo que dice la prensa centroamericana Y la defensa ante la Liga Mexicana Lo dije antes del partido Lo dije una semana antes del partido Ustedes no me dejan mentir Porque por ahí hay uno y otro artido Que van a decir Pero es que vos no dijiste nada Siempre decís que vos decís las cosas y nunca las decís ¿Por qué la voz así? No, a las pruebas me remito Miren el programa de ayer Miren el programa de anteriores Miren el programa de la semana pasada Y ahí se dan cuenta que yo se los dije El Inter Miami no está listo para una conversación con los grandes El Inter Miami puede quedar y puede ser protagonista en la Major League Soccer El Inter Miami puede ser un equipo grande Remontar marcadores Puede meter miedo en una liga como la Major League Soccer Pero que no me vengan a decir a mí Que el Inter Miami hoy por hoy está listo para tener la conversación con los grandes del mundo del fútbol Y por eso yo le venía diciendo a usted Que prácticamente se iba a comprimir que no era justo Que por un derazo Quiera meter al Inter Miami al Mundial de Clubes Porque simple y sencillamente no está listo ni para la conversación del torneo de campeones de CONCACAF Mucho menos para un Mundial de Clubes Míralo fuerte La falta de cabeza fría que hay para manejar las situaciones alternas De un equipo que no está acostumbrado hoy por hoy a manejar situaciones alternas Y aparte no está para el mata-mata De un equipo que cree que por tener buenos jugadores se va a parar en la cancha y ganar los partidos Se olvidó que hace falta muchísimo más que eso para ganarle a un equipo mexicano Se le olvidó Lo dejó arriba el fútbol mexicano También aquellos que me decían a mí ayer incluso en el programa Pero es que fíjense que la MLS tiene mejores jugadores que Centroamérica ¡No! ¡No! Ayer también me decían muchos y antes de ayer y toda la semana han venido diciendo Aquellos que sufren de delirio y de persecución ¡Ay! Pero es que este torneo fíjense que está hecho para el equipo del Inter Miami Porque como a Messi le regalan todo También le van a regalar este torneo Es que como a Messi todos le han regalado fíjense en la vida a Messi A ver Si usted es de los que dice eso ¡Qué pena! Así es como se juegan los partidos claves Así es como se bota cualquier tipo de conspiración Cualquier tipo de hipótesis que hay Es que nos van a hacer daños Muy bien Monterrey Muy bien Así es como lo hizo Monterrey ayer Es como se hacen las cosas hermanos con nacionales centroamericanos Monterrey juega el fútbol ¿Por qué yo quiero quedar bien con nadie? ¿Por qué no tengo que quedar bien con ninguna persona? Porque ya también existen aquellos como el de ayer Que ayer me dijo ¡Ay! Usted tiene que quedar bien con los mexicanos ¿Por qué? ¡Claro! ¿Por qué me pregunto yo? Tengo que quedar bien con los mexicanos ¿Por qué? Simple y sencillamente que duele cuando nos dicen las verdades Y hoy por hoy en el fútbol de Centroamérica Se los vengo diciendo yo Hay que dejar de llorar Hay que dejar de llorar Y ponerse a trabajar Para obtener los títulos Está picante Para obtener los títulos de VIP Que muchos anhelan Y que quieren llegar llorando y no jugando Ayer nos da una cátedra El equipo de Rayado Y póngale a usted como quiera El equipo de Rayado Repóngale El equipo de Venus El equipo de Marcos De la Luna ¡Uf! 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 ¿Por qué le pones la voz? Es como se juega un partido Con garra, con casta Y ojo Que no le voy a Rayados Que no soy fanático de Rayados Pero hay que decirlo Así Es como se juegan los partidos cruciales Los partidos que de verdad necesitamos jugar Es así Monterrey jugó muy bien Muy bien Con jerarquía Anulando la salida del equipo rival Buscando el arco del equipo rival Saliendo muy bien por la banda Buscando los centros Hacer lo que hacen en las prácticas No agachando la cabeza Absolutamente a nadie Así es como se ganan los partidos Definitivamente el fútbol mexicano Está por encima de Centroamérica Y de la MLS Algo que nosotros hablábamos Y hemos venido hablando En los últimos programas Porque mucha gente aquí Me venía a decir Que Centroamérica tenía mejor jugador Que México Y que la MLS tenía mejor jugador No nos dejemos engañar Una cosa es el mercadeo Y otra cosa es el fútbol Como lo he dicho yo anteriormente Cuando he tenido que hablar Y criticar al fútbol mexicano Como le da el interés Y ser el número uno en mercadeo Y otra cosa es el fútbol Ayer Como usted le quita el mérito A lo que hizo Monterrey en la cancha No, nunca Jugó un partidazo a Monterrey No puede Como le quita a la América A usted el mérito A lo que ha hecho en la cancha No puede No, jugó muy bien Es mejor que la MLS Aún así El Colombo sea campeón Tres equipos semifinales Tigres dejó ganar Los comentarios también lo pueden decir Tenemos que ponerla en contexto Desde ya El Monterrey que vimos ayer Le pasa tres veces por encima Al Colombo Repito El Monterrey que vimos ayer El Monterrey es candidato a ganar la Copa Anytime Anytime Pudo eliminar por completo La salida del Inter Pudo no permitirle Ni a Messi Ni a la media cancha Del Inter Miami Que tuviesen el balón Para que así pudiesen llegar Con peligro Al arco de rayados De Monterrey Pudieron Quitarle la pelota Cuando hacían presión alta Y hacían ver a un equipo Del Inter Miami Un equipo inocente Un equipo Que no tenía ni pie ni cabeza Un equipo que salía Con mucho nervio Y que no tenía La personalidad Para encarar Ni mucho menos De salir con oro Sí, lo comieron crudo Eso hizo el equipo De rayados de Monterrey Ahora Quirando el Tata Martino Había organizado Había analizado A su equipo rival ¿Cuál era la estrategia Que pretendía el Tata Hacer del Carreno? Claro, no se entendió mucho Eso es verdad Coincido Era un partido donde El Monterrey con dos juntas Teníamos alguna pasión Para poder tener Un poco más la pelota Así todos Habíamos hablado Que si tenían un gol en contra No había que modificar La postura Porque el equipo Seguían faltando dos goles Yo creo que el que nos quita Totalmente del partido Es el segundo gol A lo que hicimos Ahí me parece que Se terminó la clasificación Para nosotros En el primer tiempo Creo que lo hicimos bien Nos faltó un poquito Más de profundidad Pero Nos habíamos apoderado Bastante tiempo De la pelota Sabíamos que ellos Iban a ir al espacio Sobre todo Teniendo dos delanteros Como el que tenían por dentro Pero también es cierto Que nos faltó un poquito Más de profundidad Para poder lastimar De cualquier manera Creo que Termina siendo justo Que no tiene Su equipo completo Que no ha tenido Su equipo completo ¿A quién quiere? ¿A quién quiere? ¿Hasta cuándo Van a seguir las excusas? Porque el plantel Que tiene el Inter Miami No quisiera tener Cualquier técnico Eso es verdad Muchos jugadores En vez de poner cosas Y ser experto en excusas Estaría buscando Cómo mejorar su fútbol Y que esos jugadores Que son líderes Así es Lo entiendo Desde adentro Del camerino del Inter Miami Los que son líderes Están por acá Y el resto del equipo Están por allá No hay una unión De equipo Y por ahí creo Que puede venir No estamos en el actual Para saberlo Ahora ¿Usted cree que lo escuchó todo? No Aquí Todavía Falta Porque se le hizo La pregunta De la Liga MX Y la mayor luchó No, me dice Que me hace Unión Más frondoso El que tiene Martino Evidentemente Todavía va a haber Una ventaja De todas maneras Me parece Una Siempre Me parece Si Cuando trabajaba En México Ahora Con trabajo Es una comparación Bastante Inútil Lo que tienen que hacer Las federaciones Es mirar Su estructura Ver cómo compiten Ver cómo es un torneo Ver si progresan Ver si no progresan Ver cuál es el aporte Que hacen las selecciones nacionales Ah, se fue a cualquier lado A cualquier lado se fue No es el caso de realidad La selección nacional Pero Cuánto importa Para la selección nacional Que América Sala campeón De este torneo Y el espíritu De hacer el fin ¿A qué lleva esto? Lo cual No me parece Que sea Una Creo que sea muy relevante Para la mejora De un torneo Sea de México Sea de la MLS Exactamente Ya dije Porque me parece Que la MLS Todavía no pueden competir Al mismo nivel Y me parece Que esto va En proceso No, no me digas Que No me digas Que la La MLS Mejor A ver No tiene plantel completo Necesita la MLS Planteles más frondosos Tienen que tener reglas Para reemplazar A jugadores lesionados No El fútbol De todo el mundo No es así Entiendo lo del Salve el canal Lo entendemos Salve el canal Si el Tata no puede ganar Y no puede plantear Un partido Con el equipo que tiene Claro, Messi Suárez Jordi Alba, Sergio Busquets Yo no sé Con qué equipo quiere estar O en qué liga quiere estar Ya más que eso No sé si hay Tiene jugadores extranjeros Perdón El Inter Miami ¿Quién era Antes de que llegara Messi? ¿Cuánta gente metía En el estadio El Inter Miami Antes de que llegara Messi? Nah Gente del montón Perdón ¿Cuántos torneos De la MLS Ganó Inter Miami Antes de que llegara Messi? Y que llegara Suárez Y Jordián A ver Es que no sé El Inter Miami Tiene jugadores Que aportan Por lo menos El 70% De la selección De las barras Y las estrellas No seamos tontos Hombre No seamos locos Aquí la gente No se chupa el dedo Tata Uff Aquí la gente No se chupa el dedo Hombre Es verdad Dejemos de ver A los cronistas deportivos A la afición Como unos tontos Se nos fue en serio Se calentó Porque América Tiene Y el Inter Miami ¿Qué es? ¿Qué es el Tata Martino Sin Messi Y Sin Suárez Hoy por hoy En el Inter Miami? Padre No se enoje Señor Bueno Obviamente Que hasta aquí Lo que decía La prensa centroamericana Yo creo que tiene Argumentos válidos Para poder Desplegar lo que pensaba Es una realidad Yo en eso estoy de acuerdo Con él Que el Inter Miami Tiene obviamente Uno de los mejores Plandeles Es increíble Y no se si Tanta excusa Como el Tata Martino Las ponía O sea Tenés uno de los mejores Equipos Que te falta Un plantel frondoso O sea Tenés a Messi A Suárez En un mismo equipo Con el Jordi O con Sergio Busquets O sea Realmente Amplio Y no se si va Por ese lado Lo mismo La Liga MX La Liga de México Tiene su competencia Muy fuerte Y lo ha demostrado Ahora mismo También en esta Conca Champions Donde la mayoría De los mexicanos En estas últimas fases Se imponen Ante los de la MLS Tienen mayor competencia Saben jugar mejor Algunos con más experiencia Los partidos La Liga de la MLS Es una liga Muy joven A desarrollar Y que obviamente Irá teniendo fuerza Como lo viene haciendo Y cada vez más Pero la Liga Mexicana Siempre Siempre promete Siempre ha prometido Es una liga Histórica Y que obviamente También aporta Campeones A lo largo De todo este mundo Y hay que Hay que respetarla Como tal Pero bueno gente Si hasta aquí El video de hoy De lo picante Que ha sido Este periodista De la CONCACAF Este periodista Centroamericano Que defendía A la Liga MX La Liga de México Con respecto a la MLS Y todos los asuntos Que vinimos hablando Espero que les haya gustado Si es así Y si quieren más Sobre este tipo de videos Y obviamente Les gusta el canal Saben que se suscriben Activan la campanita Dejan ese enorme like Dedito para arriba Si les gustó También pueden comentar Acá abajo Que les pareció el video Que opinan ustedes Acerca de lo que dijo Aquí el periodista De Centroamérica Sobre la Liga de México Sobre la Liga de la MLS Cuál les parece Que es la mejor Hoy por hoy Con sus argumentos Absolutamente todo Pueden participar acá abajo No se olviden de compartirlo Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.